No deberías estar vistiéndote para esa boda absurda. O has entrado en razón y vas a suspenderla. ¿Qué significa esto? Es el jornal de Simón. Anoche sirvió en un manquete y le pagaron muy bien. Es para usted. ¿Estás dando una limosna? ¿Crees que soy un menesteroso? No, pero es mi padre. Sí. Y quiero que sepa que aunque hoy case con Simón ni él ni yo, nos olvidaremos nunca de usted. Y de sus necesidades. ¿De mis necesidades? Cierto es que tendrá que ajustarse el cinturón y abandonar ciertos lujos. Pero con mi jornal y con el de Simón viviremos los tres. No le faltará de nada. ¿Y esto es? Deja que termine, se lo robo. Me gustaría que estuviera en mi boda. Que me viera a casarme con el hombre al que amo. Me haría muy feliz que me acompañara de su brazo hasta el altar y me diera su bendición. Pese a todos nuestras diferencias, somos padre y hija y eso es indestructible. Le quiero, padre. Si te casas con ese desgraciado, dejarás de ser mi hija para siempre. Jamás aceptaré esa boda. Al menos lo he intentado. Te habría gustado que todo esto hubiera sido diferente. A mí también me hubiera gustado que tú hubieras sido distinta. No necesito nada de ti ni de ese mayordomo. Espero que algún día recapacite, padre. No necesito nada de ti. 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 Gracias por ver el video.